Soy como el pájaro prieto En las cumbres me mantengo Soy como el pájaro prieto En las cumbres me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo Sentido como el venado Mi amor es como el conejo Sentido como el venado No come, sacate seco Ni tampoco maltrillado Como el sal gatito verde De las puntas serenado Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Si te preguntan lo que hago Pavo real diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por una joven Que adoro Por tus calles voy pasando Óyeme Óyeme Prieta querida Por tus calles voy pasando Óyeme Prieta querida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Que yo sigo vacilando Dándole gusto a la vida Dándole gusto a la vida Por tus calles voy pasando Tengo que pensar que a la vida Tengo que pensar Gracias.